El módulo de vacunación ubicado en la Jurisdicción Sanitaria 8 de Veracruz registra, de acuerdo con la estadística, un mayor número de madres de familia que llevan a menores de edad. Las dosis del cuadro básico de vacunación son las más solicitadas en ese sentido y luego de que concluyó la campaña contra la influenza el pasado mes de febrero, las vacunas contra la polio, sarampión, hepatitis y neumococos son de las más solicitadas.